Hola a todos y bienvenidos a un video más Hola a todos y bienvenidos a un video más Mi nombre es Ashley y aquí está Daniel, ya vas a comenzar Hola a todos y bienvenidos a un video Hola a todos y bienvenidos a un video más Mi nombre es Ashley y aquí está Daniel, en otra sección de maquillote con Daniel Que era tener muy abandonada como a mi esposa Que si es cierto ya tiene mucho que no hacemos un maquillote con Daniel Así que aquí estamos por fin usando la paleta de Kylie por Jordan La paleta de Kylie y Michael Jordan Esta, que la ordenamos desde antes que comenzaron los tutoriales de Halloween Que de hecho van a continuar nada más de que pues hicimos este primero Aquí está Gucci que quiere salir, mira Daniel y no lo pelamos Ay mi chiquito precioso Si les interesa este maquillaje Sigan mirando Ok, empezaremos con esta base llamada nacida así Nacida con este wey Aplicamos en la brocha plana Y comenzamos Como ya saben, Daniel siempre me hace la ceja Fuera de cámara Para que no me compren mi técnica Daniel, ya tenemos un video de cómo haces cejas Que ya es viejo, que ni te gusta No, no me gusta cómo hiciste esas cejas Estabas aprendiendo y tú bien profesional supuestamente Ya sé O algo madre en ese video Bueno, en todos o nada más en ese? En casi todos, no sé cómo dicen que se maquilla O en los videos, déjame la mostrar enfrente La luz está súper rara porque es bien tarde ¿Y tienes sueño? No ¿Tú tienes sueño? La luz tiene sueño Oh, ¿tú tienes sueño? No, ¿tú tienes sueño? No ¿Ya cuánto tienes que no me maquillas, Daniel? Ya tiene ¿Qué? Como dos meses ¿En serio? ¿Tanto? Cuando vino Luis Miguel Daniel, tú siempre con Luis Miguel en todos los videos ¿Lo quieres mencionar? Esta va a ser una de mis favoritas Ya se me había olvidado Lo buena que es Lo que me gusta con la brocha Es que si puedo meterme hasta acá Hasta Tu nariz ¿Para qué quieres meter la base en la nariz? Te tomas un selfie por acá por abajo Y siempre me los tomo así De bajito Para que los labios se me miren más grandes ¿Qué? ¿Te tomas fotos de abajito para que los labios se te miren más grandes? ¡Ay, Daniel! ¡Daniel! ¡No manches! Ya no quiero decir no manches Pero pues no No puedo Ahorita voy a aplicar sombra Y tengo que poner el polvo antes de poner el correcto Tengo que poner el correcto antes de poner el polvo Para que si cae Las sombras No la cae ¡Uy! No tienes la esponja Pero tengo una esponjita Pero está azul ¿Qué mes estamos? ¿Octubre? ¿Noviembre? ¿Alguien que me regale una esponja para Navidad? Bueno, déjame lavarla Después de haber lavado esta esponjota ¡Wow! A difuminar el corrector Te voy a hacer un pinche maquillaje chingón Que te duela Que ir a quitártelo ahorita Siempre me duele cuando me tengo que desmaquillar Especialmente porque No, porque Porque siempre grabamos de noche La mayoría de las veces Y es como que no tengo a nadie que presumirle el maquillaje Más que pues a ustedes Que me tomo el selfie y nada más lo ven Pero me gustaría Me gustaría ir a presumirlo en la calle Como que miren, me maquillaron Pero eso pasa por no despertarnos temprano Miren, no soy fea Pero yo sí cambio Si estoy bonita Me transformo con el maquillaje Siempre que ando en la calle La mayoría de las veces no ando arreglada Especialmente cuando vamos a la tienda a comprar maquillaje o algo Y les digo Les muestro mi Eso eres tú Dice No pareces Yo sí, soy yo Yo pienso que sí me parezco con el maquillaje ¿Tú no? No ¿Para nada? Para mi culera No sé cómo me casé contigo Oh, no, yo sí sé por qué me casé contigo ¿Por qué? Yo tengo ese poder de poder mirar ¿Cómo se dice? Potenciar de las personas Sí Te miraba potencial ¿Qué dijiste? La puedo maquillar en unos cuantos años ¿A poco tú sí te imaginaste que ibas a maquillarme, Daniel? No, la verga Yo no sabía que iba a tocar maquillaje ¿Qué? Miren, ahorita vamos a hacer un look algo parecido a este Pero no Pero sí Pero no Miren, esa soy yo Esa soy yo ya con maquillaje Y peluca No, la verdad sí cambio No parezco Sí, Daniel, acá va a te lo Acabo, lo mandaron gratis Tú dijiste que mucho Pero no lo tires La verga, el maquillaje Que ahora sí va a empezar lo bueno Vamos, deja un ojo y luego ya Porque no sé qué le puedo hacer Pero enseña la paleta que vas a usar Uf, miren Cómo me dejó La paleta que voy a usar va a ser esta Que esa es la caja Estábamos entre esa de Kylie Y la de Cherry La nueva de Kylie I mean de Urban Decay Pero hicimos una encuesta en el en vivo que estuvimos ahorita Y ustedes eligieron la de Kylie Cosmetics A ver Bueno, ahorita regresamos Vamos a hacer un ojo, bye Ok Miren Aquí está lo que Daniel creó Y obviamente te va a falta Conturre Conturre y todo ese Vamos Vamos a ver si me acuerdo Imagínate Empecé con el color de transición Y ese va a ser el color de transición Con todo el parpado, ¿no? Con todo el pinche parpadeado ¿Qué? Pues sí, es porque siempre que veo los videos pasados de Maquillate con Daniel Siempre digo, no manches Me hubiera peinado Y nunca me peinó Y nunca me peinó Después de ese color de transición sigo con Perú Eso puede ser un propósito de año nuevo Peinarme No, yo pensé que era Perú Aquí sin miedo a la larga, todo Como quiera La vas a cortar Y como siempre Difuminando muy bien Sí, no se les olvide Después de ese Me voy a pasar Lo que es este cafecito Y lo mismo Aquí abajo Más o menos Tantenle Dónde va a estar la cat crease Y ahí es donde la van a aplicar Y aplicándolo Con una brocha Más gruesa Lo difimulan ¿Vive otra vez? Difimulan Difimulan Difimuna Difimun Lo empiezan a difimun Difuminar No importa cuántas veces No ves videos de maquillate con Daniel Nunca puedes Ya después de este Se brincan a lo que es Te amo perra ¿Sí? Igual como dice el café Hacen Con él Te amo perra Y le tantean ahí Más o menos El cat crease Entonces ¿Por qué tienen que hacer el cat crease? ¿Para que agarre más intenso El color que va a ser En el centro o qué? ¿Cómo? ¿Tienen que hacer el cat crease? Sí No manches Aguavo ¿Y qué tal si les da flojera Y no quieren hacer el cat crease? Si les da flojera Mejor no hagan ni madre Y váyanse a la pinche fiesta Todas fodongas Sin maquillarse Sin maquillarte ¿Qué quieres? Que me maquille Daniel Vete tú Te dijo Qué grosera que eres Ya debe haber aplicado Ay bien profesional Les cuento que para este video Vamos a contestar preguntas Pero ¿Te pasaron las preguntas? Sí pero Mejor lo separamos Así que tenemos doble el video Sí ¿Qué? ¿Ahora sí ya? Ya Ya se la saben Y cat crease Echas poquito Y abre poquito el ojo Ahí mero Y ya no me lo hago Este cat crease es más Toda la Lo que viene siendo La párpado del ojo ¿Qué opinas de la paleta Daniel? Que me gustó más la Yuya Ya ni la has usado No, yo hablando en serio ¿Te gusta sí o no? Está padre ¿Qué opinas de los Kylie Shadows? ¿Valen la pena o nah? Son una pena Sí Pues es que todas las pinches paletas A mí me dan igual Yo soy chingón con cual sea Si no tienen pigmentación Daniel Hazte que tengan pigmentación Les recomiendo el video de Daniel maquillándome con maquillaje del dólar Se los pongo aquí ¿Sí? ¿Que no te estabas quejando de la pigmentación ahí? La verdad no me acuerdo Ok, el único color que no va a ser de la paleta de Kylie Va a ser de esta Y es la de Steel Shot Y este es lo que va a aplicar aquí Y con este de Te Amo Perra Marcamos lo que viene siendo la línea Del cat crease Ok, para el morado Voy a estar usando este que es mi corazón Mi corazón ¿Estás traduciendo todo? Desde hoy en adelante Este canal se va a convertir en bilingüe ¿Quieren clases de... Inglés Inglés y español? Nomás aplicamos... A lo pendejo ahí ¿Y qué pasaron con los looks de Halloween, Daniel? ¿Nada? Sí, cómo no Otra cosa es que estos güeyes Pinches suscriptores Mamones No comparten los videos Que tengo que seguir trabajando ¡Ay, Daniel! Daniel Ok, deja el show el glitter El glitter que voy a estar usando el día de hoy Es de... Un año después Rift 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 Makeup Y les voy a poner su Instagram Aquí es una suscriptora De Monterrey Que me dio estos glitters Y nunca... Y nunca los usó Es que estaba esperando que Kylie sacara su paleta Para poderlo usar Nos regaló ¡Uf! Desde que fuimos a Monterrey Casi hace un año Y apenas lo vamos a usar Una disculpa, Fernanda Y lo que voy a hacer Con una brochita de otro glitter Bien finita Limpió la glitter del otro para usar ese Tenemos glitter en todos los colores Gracias a ella De hecho, si lo usamos No, no lo hemos usado Si lo has usado Pero en personas No, no en mí Es porque la verdad Yo casi nunca uso glitter Por eso Es mi culpa entonces La línea del glitter La sigo yo hasta... Hasta acá Para que se pierda Con el difuminado morado Ya de haber... Ya de haber terminados Con los glitters Le pongo el alineador Va a ser este de... Master Precision All Day Oh, es Maybelline No es Rimmel Este es de Maybelline Sin miedo ¡Fum! ¡Ándele cabrón! Siempre que la pienses Es cuando la arruinas Ya Ahorita no lo estoy pensando Ya así Me di cuenta ¡No le arrega a las pinches beautyploggers! Ya llegó Dani en mesa Cuidado Deberías hacer una camiseta Es que diga eso ¿Qué? A la... ¿A la verga a los beautyploggers? ¡Qué bonita! Tu colita Mi club de fans Se van a llamar Las Bonitas Inspirada por la chola Solo hay un problema Que ya hay un grupo Llamado Las Bonitas No A ti te vale Tú ya hay guapuras Y tú Solo hay un problema ¿Qué? Que no tienes fans Tú eres mi fan número uno Así que cállate Estás loca tú Tú eres el club Eres el presidente Espérate no me muevas Que estoy en la puntita Y me duele ¿Qué te duele? ¿La puntita? Ya entendí Para terminar Con este maquillaje Precisamente Agarro la brocha El 301 24 de los 200 El 34 de la marca Patito Déjame poner la pestaña Para que tu patito Ok Ya de ver Ya de ver Haber agregado Ya de ver Haber agregado Voy a agarrar Este verdecito Que cuando lo aplicas Ya no está tan verde Este es uno de mis Colores favoritos Este se llama Cásate conmigo Ya me cansé contigo Y Lo aplicamos en la lagaña Tampoco le tengan miedo Que no muerde Y así va a quedar Ahorita voy a olvidar acá abajo A mí no se me olvida Ni madres Siempre yo te olvido Todo Te tengo que estar diciendo A limpiar Todo el proceso Y voy a agarrar Este que es Sister Hermana No manches Pinche racista El café La negrita Y las negritas Dicen sister ¿Cómo que racista Si está casada Con un moreno Y tiene una bebé Pues sí No nomás porque Combinada No nomás porque Su mejor amiga Es morena Y la morena Pide más Y la morena Quiere más Pues dale lo que quiera ¿Te falta Riven? ¿Dónde? ¿Abajo en las pestañas? Ya sé Pero estoy esperando Que echaras Que no se te va a olvidar Todo se te olvida Dale A ti dice que se te olvida todo ¿Qué te pasa? Déjame voy preparando Del corrector Voy a estar usando La paleta de Naked skin Como siempre La de siempre Y voy a estar usando Este de aquí Y rebajas 10 libras Con el contour Me voy de Bonita A Mamacita ¿Dónde va a querer salas Por el sándwich? Es milagro que no dicen Que soy presumida Antes de que sea mamona Ahora que soy Tengo la autoestima muy bajo Yo sé Lo que soy Lo que valgo Vamos a usar este blush De Cherry Porque me encantó Y a Daniel también Todo va a ser Papo de Cherry Mi nariz Y blush Te estoy apurando Porque ya se va a apagar la cámara No me apures A menos que me apuren Siento una presión En mi pecho Que me desmayo Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ahí está Nomás mi nariz Igual Tiene que ir a cargar la cámara ¿Me levantaste la nariz? Deja el Ahí voy a usar el rosita ¿O qué? ¿O no? Este es de P.E.K.A Lo quebré todo Y era mi favorito Miren Lo intenté arreglar Y ya se apagó Ya me he hecho Ya me he hecho El pinche highlight Ya me he hecho el highlight ¿Estoy estando? Dale Para el labial Espérate a ver Vamos a agarrar Uno de este paquete Que me mandaron De Pixi Le mandaron Para que creara el de ella Y si eso huella No hizo ni madre ¿Otra vez se puede? ¿Otra vez se puede? Hasta diciembre El 15 Aquí podemos mandarlo Y ahí podemos crear El de nosotros Y aquí están todos los colores ¿Qué color venía? Podemos crear nuestro Pixi labial Dime ¿Qué? ¿Cómo pongo? ¿O más dejas coger? Quiero este Evening Rose Eligiste Evening Rose A ver Antes de que se apague Antes de que se apague Se va a apagar 2% Se mira como los colores Que siempre uso Por eso los cogí Ahorita regreso a grabar El intro Ok bye Y ya hemos llegado Al final de este video ¿Qué Daniel? ¿Qué te gustó? A ver acércate Voy a las enseñanzas Sí me gustó Yo tenía mucho que no Hacía un maquillaje aquí ¿Regular? Regular Sí porque todo lo demás Sencillito y carismático ¿Qué te pareció a ti? A mí la verdad me encantó ¿Sí? ¡Oh! Se me olvidó Me puse una peluca Porque sentía como que Ay no me di cuenta Me puse la peluca Porque cuando me estaba tomando la foto Sentía como que me miraba muy X Bueno no X Como que el maquillaje no lucía O porque yo tenía en mente Que quería el café A mí el cabello café Para este look Y bueno ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué te gustó Daniel? ¿Más con el pelo negro o así? Negro ¿De verdad? Bueno a mí me gustó mi foto Que me saqué con este Y ya saben Si les gustó No se les olvide Comentar Suscribirse Darle like Compártelo por todo el mundo Y hasta el otro Pinche maquillaje Come get lost with me Come get lost with me Gracias por ver el video ¡Gracias!